Bueno, pues gracias a todos por asistir al acto de presentación de nuestro equipo con licencia UCI Junior Sub-23 Lanucía BH Coloma Academy. Es la segunda temporada y bueno, es el único equipo a nivel nacional centrado 100% en Junior Sub-23 en la categoría previa al paso profesional. La categoría más crítica y la que más apoyo necesitan los corredores y corredoras porque es donde se miden ya a nivel mundial con los corredores franceses, suizos, canteras que llevan muchísimos años toda la historia trabajando mucho en esta categoría. Que los corredores están en plena formación y pasan de ser niños a medirse ya con corredores de 19-20, 22 años y con intención de ser ciclistas profesionales. Pues agradecer a la Lucía una vez más el apoyo que nos está dando, además este año con una sorpresa que tendremos por fin ya unas instalaciones nuevas con un pabellón donde podremos desarrollar toda la actividad al 100% y bueno, en tan solo un año de estructura creo que el ritmo que llevamos aquí con el equipo y con el apoyo de la Lucía es un salto grandísimo a lo que venía siendo la categoría Junior Sub-23 en España y es más que agradecer todo el apoyo que nos está dando todo el ayuntamiento de la Lucía incluido al alcalde, concejal de deportes y por supuestísimo toda la gente que está transcurrando diariamente y el tremendo trabajo que hace el taller de empleo que es para quitarse el sombrero. Poder unificar, como digo, instalaciones, recorridos y un clima increíble para que los chicos se desarrollen para nosotros es realmente importante y bueno, en esta segunda temporada tenemos la incorporación de cinco nuevos deportistas, entre ellos tal vez el más destacado que es Francis Barber, campeón de España Sub-23 y la cabeza de la lanza de cuando un corredor ya ha hecho el proceso de Junior Sub-23, pues en muy poco tiempo es donde se ve si realmente el corredor va a ser profesional o no y creo que el tenerlo como referente para todos los demás también es una motivación y un aliciente. Y para nosotros es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy bonito que se apoya por supuesto siempre en las instalaciones, en las infraestructuras, en los circuitos, en el circuito olímpico que tenemos, porque creo que lo que queremos es ser un referente dentro del mundo de mountain bike y creo que es importante apoyar un equipo como este, como todos los siete que estáis aquí, que es un equipo de corredores y corredoras con muchísima ilusión, tenéis por delante una carrera profesional prometedora, así que para la Nucía sería un orgullo el aportar nuestro granito de arena para que cada uno de vosotros consiga el objetivo final. Creo que todos tenéis vuestras metas, vais a hacer muchísimo esfuerzo para conseguirlas, pero nosotros simplemente lo que hacemos es aportar nuestra ciudad deportiva, nuestras instalaciones, los circuitos, el apoyo a Carlos Coloma, a todo ese equipo que está detrás trabajando día a día. Como he dicho anteriormente, vamos a dar un paso más con la creación, la construcción de una zona específica para el equipo, para que puedan tener ahí su material dentro del recinto de la ciudad deportiva y por lo tanto demostramos el compromiso en este proyecto de Coloma que para nosotros es muy importante. Primero agradecer a Carlos por la confianza y a la Nucía también por el apoyo. Y bueno, para mí es una ilusión poder empezar esta nueva etapa aquí en el equipo de la Nucía BH Coloma Academy. Mis objetivos un poco este año es hacerlo lo mejor posible en la Copa del Mundo, ser lo más constante posible, en europeos y mundiales también, y también el Campeonato de España, que es importante. Y nada, lo afronto con muchas ganas. Sé que es un sitio donde podré seguir con mi ilusión de llegar al profesionalismo y seguir en esta línea. Así que, muy contento. Estoy muy contenta de fichar por este equipo, ya que mi primer año es sub-23 y me hace mucha ilusión porque con este equipo me da más fuerza para enfrentar este año, que se viene duro, pero tengo fe y estoy entrenando para que me vaya bien y aprender muchísimo, ya que en mi primer año me enfrento a una categoría que es bastante larga. Así que, no eso, muy motivada con este nuevo equipo.